El concejal del PPD fue otra de las autoridades que reaccionó ante el triunfo de la nueva mayoría en segunda vuelta presidencial. Darío Jerez dijo que la futura administración de Michel Bachelet abre las esperanzas en muchos sectores sociales del país. Desde el punto de vista de la victoria, una victoria bien merecida, es un trabajo que esperábamos hace mucho tiempo. Hemos trabajado por llegar a esta primera magistratura conjuntamente con nuestra presidenta, y con nuestra presidenta porque me siento parte de este conglomerado que ha trabajado arduamente por Michel Bachelet. En segundo lugar, ella abre las esperanzas de muchos sectores populares, las reivindicaciones en lo laboral, en el tema de la deuda histórica, de muchos temas. Y en lo personal acá en Melipía, en lo local en Melipía, no abre la esperanza de un retén policial, por ejemplo, lo abre la esperanza de un campo recreativo para el sector norponiente, no abre la esperanza de consumar porque está en proceso un hospital con toda la mejoría y con toda la modernización que lo merecen los ciudadanos, una buena atención hacia la gente, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, la dignificación de los trabajadores. En definitiva, son muchas las esperanzas que tenemos y en concreto por lo que vamos a luchar. Jerez fue enfático en señalar que lo importante ahora es que todos trabajen mancomunadamente para que la administración que llega en marzo sea exitosa. Porque el hecho de haber logrado esta victoria es el primer paso. El gran paso, el paso de fondo, el paso profundo, es sumarse, ya no hemos sumado al proyecto político electoral, hoy día tenemos que sumarnos al proyecto político social de Michel Bachelet, lo cual significa trabajar arduamente para que a ella le vaya bien. Y una forma de trabajar arduamente es que a contar de día empezamos a trabajar y no envalentonarnos con la victoria. Ser humilde, ser modesto y ser trabajador ante la victoria es la mejor receta para que nos vaya bien. El concejal del PPD señaló que es importante poder retomar temas que vienen pendientes desde que se recuperó la democracia en el país. Partiendo desde Elwin, un ansiado campo recreativo en el sector norponiente de Melipilla. El tema del reiterativo ante los distintos presidentes de un retén policial para el sector norponiente. El tema de la seguridad ciudadana en términos generales para todos los sectores de Melipilla. El mejoramiento del ansiado y más que mejoramiento, la construcción de un nuevo hospital. Son una de las grandes aspiraciones que ha tenido este pueblo. Por ejemplo, el mejoramiento de las condiciones de las temporeras, el mejoramiento de las condiciones laborales, la injusticia que se produce con los trabajadores y una serie de elementos que hoy día son de administración del gobierno central y no por ello, también el tema de la educación, en la cual nosotros conjuntamente con pedirle el apoyo a la ciudadanía, queremos pedirle el apoyo y queremos pedirle el contacto, el cable a tierra de nuestros parlamentarios que tienen que estar con el pueblo porque el pueblo es el que lo eligió para que trabajen, uno con nosotros y segundo con nuestra presidenta Michelle Bachelet.